Hello a mis queridos compañeros y amigos fanáticos de Miss Resumen. Hoy les traigo un drama lleno de mucho arte y creatividad. Espero que lo disfruten. Cuidado con los spoilers. Este dorama inicia en una escuela de arte en China, donde la joven Yuan Xian se esfuerza para cumplir su sueño de convertirse en la mejor artista de pintura al óleo. Su otra metra era encontrar el amor, pero es algo muy difícil pues ella se fija demasiado en los defectos de los demás. Como todo artista, ¿no? Un día, mientras jugaba las cartas con sus compañeras de piso, Xin Xin, Chong Yang y Yan Ying, son sorprendidas por la aparición de Qin Shen, miembro del comité de disciplina y el estudiante más guapo e inteligente de la escuela. Aunque es tan frío que no fija su atención en ninguna chica. En otro momento, Yuan Xian se apresura en llegar a tiempo a un examen, cuando de pronto se tropieza otra vez con Qin Shen, cayendo al lago de la escuela. El joven se disponía a saltar por ella, pero rápidamente Yuan Xian es salvada por Xi Ji, un alumno en canoa. Empapada, se dirige a realizar el examen, pero la profesora le niega la entrada porque sus papeles de identificación se mojaron. Más tarde, en el patio de la escuela, Xin Xin intercepta a Yuan Xian y toca su frente porque cree que sufre de un resfriado por la caída al lago. No obstante, ella no es muy fan de él como las otras chicas, por lo que intenta alejarse, aunque termina tropezándose. Pero termina siendo sujetada por Qin Shen. Al anochecer, la joven se infiltra en la sala de escultura para destruir un trabajo de Qin Shen, en venganza de que arruinó su examen. Aunque al final cambia de parecer tratando de reparar la escultura, pues se le cayó por accidente hace unos segundos. Al amanecer, Qin Shen ve su trabajo, reconociendo que alguien le hizo algunas modificaciones. Por esto, el joven niega que hizo la tarea, a pesar de que la escultura quedó genial. Y al otro día, Yuan Xian entra por accidente en el baño de los hombres, viendo a casi a todos en paños menores, incluyendo al propio Qin Shen, quien le tapa su rostro con una toalla. Poco después, en el comedor, los hombres preguntan por la identidad de la chica desvergonzada que entró al baño, pero Qin Shen afirma que no la conoce, protegiendo así su reputación. Y luego, en la clase de baloncesto, éste entrena personalmente a Yuan Xian, aunque sin perder su carácter serio. A los segundos, una compañera derrama agua sin querer sobre la chica, quien enseguida es cubierta con una toalla por Qin Shen. Este gesto despierta algunos sentimientos en ella, aunque se promete no enamorarse tan rápido. En otro momento, toma lugar un juego de baloncesto en el que Yuan Xian se destaca gracias a la asistencia de Qin Shen. Por eso, los compañeros del guapo estudiante comienzan a creer que se está enamorando. Pero éste deja en claro que no tiene tiempo para distracciones como el amor. Sí, claro. Después, al día siguiente, Yuan Xian llega tarde a una clase de deporte, siendo castigada con limpiar el almacén, donde se le une Xi Ji a Voluntad, quien llevaba días identificándola como una amiga de su infancia, aunque ella no lo recuerda exactamente. Minutos después, ambos estaban jugando cuando Qin Shen entra al almacén, decepcionándose de la actitud infantil de los dos. Y cuando regresa a su habitación, Yuan Xian se entera de que su amiga Xin Xin ha estado coqueteando en línea con Xi Ji, pero su relación dura muy poco, pues él realmente sólo quería aprovecharse de los regalos que ella le daba. Así que para vengar a su amiga, Yuan Xian planea encerrar a Xi Ji en el almacén. Aunque termina encerrando por accidente, es a Qin Shen, junto a Ling Wei, la joven profesora de danza que está muy enamorada de él, pese a que éste la ignore. Apenas ve a Xi Ji en el patio, Yuan Xian regresa al almacén para liberar a Qin Shen, quien está indignado por toda la situación. Sin embargo, su molestia se pasa más tarde, cuando ayuda a la protagonista a buscar algo en un estante del almacén, e incluso la sujeta a tiempo justo cuando ella se cayó por la altura. Después de esto, Yuan Xian y Xin Xin confrontan a Xi Ji, descubriendo que él nunca estuvo coqueteando con Xin Xin, en realidad fue un impostor usando su rostro en línea para obtener dinero de ella. Entonces, nuestra protagonista, decidida a recuperar los bienes de su amiga, une fuerzas con Xin Xin, encontrando a Cheng Hao, el impostor, y amenazándolo con reportar sus malos comportamientos a la directiva si no se disculpa personalmente con Xin Xin. A los segundos, los protagonistas celebran su victoria, momento en el cual Xin Xin por fin sonríe, sorprendiendo a Yuan Xian, quien por poco se choca contra un poste de no ser por la ayuda de él. Después, al otro día, ella se presenta en un juego de baloncesto de los hombres, quienes señalan que Xin Xin está jugando mejor porque su novia está ahí, comentario que incomoda a la joven. Por eso, el chico les aclara que no son más que compañeros de clase y ya. Y, en otro encuentro en el aula de escultura, Yuan Xian le regala algo de crema a Xin Xin, aplicándola en sus manos mientras que él la mira con admiración. Poco después, el maestro Jin solicita al joven para acompañarlo a una conferencia. Ante esto, él se niega pues iba a dibujar un retrato de una persona junto a Yuan Xian, pero ella misma aclara que puede hacerlo sola, obligándola a irse con el profesor. Sintiéndose traicionado, Xin Xin comienza a ignorar a Yuan Xian, quien quería hacer el dibujo por su cuenta para hacerse transferida a otra especialidad, pues la escultura no le gusta mucho que digamos. Por desgracia, su modelo de dibujo no pudo asistir a la escuela. Cuando pensaba que todo estaba perdido, Xin Xin aparece afirmando que tiene un modelo para los dos. Luego, cuando lavaban sus cubetas de arcilla, Yuan Xian rompe el grifo sin querer, por lo que su acompañante la asiste juntando sus manos con las de ella para detener la fuga de agua. Sin embargo, él sigue siendo muy frío con ella. Poco después, el profesor Jin los asigna a trabajar juntos en un proyecto de escultura. La joven se ve obligada a aceptar, aunque Xin Xin sí desea dedicarse de lleno a la escultura, a pesar de que sus padres la vean como una carrera sin futuro laboral. Al día siguiente, en el proyecto de escultura con estudiantes mayores, Yuan Xian es tratada con desprecio por su torpeza, hasta que el protagonista la defiende de sus abusivos superiores. Tras ello, ella se queda hasta altas horas de la noche trabajando. Justo cuando iba a salir, se da cuenta de que el edificio está cerrado. Pero no estaba sola, pues Xin Xin aparece a los segundos, revelando que se había quedado dormido en otra sala. Juntos, encuentran la manera de abrir las puertas, y como ya es costumbre, Xin Xin la salvó de caerse otra vez. Y al otro día, Yuan Xian lo asiste al pintar, momento en el que lo mira fascinada. Poco a poco, se está enamorando de él. Y luego, para variar, él la salva de nuevo de tropezarse con un alambre sujeto a una escultura. Tras finalizar el proyecto y sorprender al profesor, Yuan Xian se da cuenta de que la mano de Xin Xin está sangrando por manipular el alambre. Sintiendo algo de culpa, le aplica un vendaje, invitándolo a cenar como muestra de agradecimiento. Así que por la tarde, la chica se embellece para verse con el muchacho en la cafetería de la escuela. Aunque llegada la hora de la reunión, él jamás aparece. Resulta que Xin Xin sigue en la escuela porque está tratando de ayudar a sus compañeros de piso, cuyas cabezas se quedaron atascadas en el marco de una cama. Bueno, a mí no me pregunten cómo. El caso es que tuvieron que llamar hasta a los bomberos para que los sacasen de allí. Mientras tanto, Yuan Xian se va muy desilusionada de la cafetería, aceptando que la dejaron plantadísima. Sin embargo, justo en ese momento, Xin Xin se aproxima corriendo al lugar, pero la muchacha no logra verlo gracias a la intromisión de Xi Ji, quien se puso en medio para captar la atención de ella, de quien está enamorado, por cierto. Y al poco tiempo, Xin Xin le envía unos mensajes de disculpas a Yuan Xian, pero ella los ignora completamente, creyendo que su justificación es demasiado absurda. Y en la próxima clase, Jin se acerca a Xin Xin para admirar su trabajo, y juntos conversan sobre cómo la escultura está infravalorada, incluso por la propia mesa directiva, que cerrará ese departamento luego de que la actual promoción se gradúe. Más tarde, en la clase de danza, Yuan Xian se entera del por qué Xin Xin no pudo asistir a la cita. Tras eso, les regala bebidas saborizantes a todos, pero no las entrega personalmente. Al recibir la suya, Xin Xin cree que es de parte de Ling Wei, desechándola en la papelera, pero cuando escucha que es de Yuan Xian, recupera la bebida, alegando que se le había resbalado. Por supuesto que esto no le sentó muy bien a Ling Wei, quien confronta a Xin Xin por su maleducación, pero él, intentando alejarse, termina haciéndole daño sin querer, por lo tanto, la lleva a la enfermería. Luego, en el comedor, él y Yuan Xian aclaran su malentendido de la cena, dejando atrás sus roces conflictivos. Tras eso, los estudiantes se preparan para una obra de teatro sobre mitología griega, por lo que tendrán que disfrazarse de esculturas antiguas. Cuando Xin Xin se entera de que Yuan Xian interpretará a Artemisa, le habla sobre esta diosa, sorprendiéndola con sus vastos conocimientos. Poco después, la joven recibe una llamada de su padre, quien le deja claro que debe conseguir empleo como maestra de arte, pues según él, es lo único de lo que sacará provecho de sus inútiles estudios. ¡Auch! Al escuchar esas duras palabras, la chica comienza a llorar, mientras que Xin Xin la ve a lo lejos, enviando a una compañera a darle pañuelos. Por la noche, inicia la esperada obra de teatro sobre los dioses. En esa, Yuan Xian, con la torpeza que la caracteriza, rompe por accidente un pedazo del traje de Xin Xin, quien para continuar con el espectáculo, abraza a la chica y toca su mentón con amor. Y así, al final la obra termina por ser todo un éxito, en especial por ese momento entre los protagonistas. Luego, cuando todos se preparan para volver a sus deberes estudiantiles, Yuan Xian recoge su bolso, el cual es idéntico al de Xin Xin, pues es un modelo general para los alumnos. No obstante, eso causa una confusión en Yuan Xian, puesto que antes había guardado la solicitud de transferencia en el bolso del apuesto joven. Entonces, tiene que recuperar esa carta, cueste lo que cueste, ya que si sus compañeros se enteran de que quiere estar en otro departamento, les va a causar una tremenda decepción. Adoro lo superfluos que son las preocupaciones de los adolescentes. En fin, al día siguiente, en la clase de escultura, la chica se fija mucho en el bolso de Xin Xin, pero él no se queda por mucho tiempo. También, por su parte, los estudiantes comienzan a sospechar que nuestros protagonistas están en una relación por ese momento que habían tenido en la obra de teatro. Poco después, Yuan Xian se sienta junto a Xin Xin en el autobús para realizar unas compras para la escuela. En el camino, la chica trata de llegar hasta su bolso, sin embargo, él le termina prestando uno de sus audífonos, creyendo que lo que quería era escuchar la música. De todas formas, ella acepta el gesto encantada. Y al anochecer, percibiendo la extraña fijación de Yuan Xian con su mochila, el chico encuentra la carta. Entonces, a la mañana siguiente, los estudiantes de escultura felicitan a un compañero que quería cambiarse a otra sección también, pero que ahora pensó mejor las cosas y decidió quedarse con ellos. Yuan Xian es testigo de esto, sintiéndose algo culpable por lo que ella quiere hacer. Luego, en un escape room, junto a sus amigos, Xin Xin pesca a la chica hurgando en su bolso, aunque no la regaña por esto. En su lugar, le entrega su solicitud, apoyando su deseo de estudiar otra disciplina. Tras eso, continúan las actividades del escape room, en los que tropiezan uno con el otro terminando casi abrazados sobre el suelo. Enseguida, se recorporan y logran encontrar un reloj inteligente que podría darles una salida, pero solo si su portador llega a un alto ritmo cardíaco. Yuan Xian se lo coloca, decidiendo correr para alcanzar el objetivo. Como no estaba dando resultado esto, Xin Xin la abraza, sujetándola sobre su pecho, algo que efectivamente eleva de inmediato las pulsaciones de la chica. En ese momento, un candado de un cofre se abre, permitiéndoles continuar con el juego. Y luego de encontrar la salida, los protagonistas pasan más tiempo juntos en la ciudad, e incluso regresan muy tarde a la escuela, alimentando los rumores de su amorío. Aunque, a pesar de eso, Xin Xin no se rinde con Yuan Xian, invitándola a sus prácticas de remo para realizar entrevistas, pues ella se unió al club de reporteros para acumular puntos y que así la dejen cambiarse de carrera. Ese mismo día, pero más tarde, Lin Wei se acerca a Xin Xin para informarle de que no lo molestará más, aceptando que sus corazones no están destinados. Y en otro momento, toma lugar una competencia de remo, en la que el equipo de Xin Xin se corona como campeón. Tras eso, el joven le concede una entrevista exclusiva a Yuan Xian para la molestia de otra reportera. No obstante, cuando llega la ocasión de publicar el artículo, la protagonista no lo encuentra en el periódico escolar, debido a que Xin Xin se retiró sin previo aviso del equipo de remo. Por esto, la joven se dirige a la residencia de los hombres en busca del chico, mientras que Xin Xin la observa desde su habitación con algo de celos. Segundos después, Xin Xin le confiesa a Yuan Xian que se unió al equipo de remo para impresionarla, no porque de verdad le interesara ese tipo de deporte. Molesta, la chica rompe su artículo en pedazos y se los lanza al joven. Ahora, sin la opción de acumular puntos, Yuan Xian se presenta ante el profesor Jin, convenciéndolo de firmar su transferencia y pidiéndole perdón por abandonar su departamento. Al otro día, corren los rumores en la escuela de que Xin Xin proviene de una familia pobre y que solo fingía ser rico para atraer a las chicas. Por esto, Yuan Xian decide seguirlo cuando él se va a la ciudad y lo termina encontrando en un hospital visitando a su enferma madre, la señora Zhou, a quien Yuan Xian recuerda como una vecina de su infancia, logrando también recordarse de Xi Ji, quien confiesa que estaba en el equipo de remo para ganar el dinero de la competencia y así pagar las facturas médicas de su mamá. Tras eso, ambos se dan un abrazo para recordar los viejos tiempos, aunque son vistos por Xin Xin, quien estaba llevando a un compañero con una lesión. Luego, en la escuela, Yuan Xian es acosada por unos estudiantes problemáticos liderados por Cheng Hao, cuando de pronto, Xin Xin aparece en su defensa, dejándoles en claro que no se metan con su novia. Y segundos después, la protagonista le agradece por su ayuda, aunque él siga algo molesto. Más tarde, Chen Hao trata de provocar a Xi Ji contándole que su querida Yuan Xian tiene novio. Y por ello, Xi Ji se acerca al aula de escultura para preguntarle a la protagonista personalmente si es verdad que tiene pareja. Apenas escucha eso, la chica niega rotundamente estos rumores ante la mirada decepcionada de Xin Xin. Y al otro día, Yuan Xian consigue trabajo de medio tiempo en Pei Mei, una escuela de formación artística para niños. Y para su sorpresa, Xin Xin también consiguió empleo en ese lugar. ¡Qué casualidad, ¿no? Después, al anochecer, ambos estudiantes asisten a una cena de maestros nuevos organizadas por Lin, el director de Pei Mei. Lin Wei, como antigua profesora de esa institución, también se une al evento, pero se entristece al ver la cercanía entre Yuan Xian y Qin Shen. Esto da paso a un flashback en el que vemos a Lin Wei como un estudiante de secundaria, época en la que se enamoró de su compañero Qin Shen, quien ahora es su estudiante. Y de vuelta al presente, Yuan Xian y Qin Shen terminan su jornada laboral, tomando el mismo autobús, donde él se coloca muy cerca de ella, chocando sus cuerpos varias veces en el camino, aunque sin cruzar palabra alguna. Y en otro día en el trabajo, Yuan Xian recibe una llamada de Xi Ji, pero cuelga apenas ve a Qin Shen, y cuando ella se retira de la sala, Qin Shen ve el historial de su teléfono. ¿Y la privacidad? Whatever. Luego, en el aula con los niños, San Yuchi, un pequeñuelo travieso, lanza un ratón al interior de la franela de Yuan Xian. Enseguida, Qin Shen se dirige a socorrerla, introduciendo su mano en su franela para sacar al animal. Y cuando termina esta jornada, los protagonistas comparten un paraguas para irse, pues estaba cayendo una fuerte lluvia. Y en el camino, el caballeroso Qin Shen la levanta más de una vez para que no pise los charcos. En otro momento, la joven regresa a Pei Mei para darle clases personalizadas a San Yuchi, bajo órdenes del director. En un momento de descuido de Yuan Xian, el niño desaparece de su vista, teniendo que reportar el caso a la policía. Por fortuna, lograron encontrarlo, aunque la pobre chica estuvo a punto de ser denunciada por esto. Debido a este acontecimiento, su estado de ánimo se ve muy afectado, por lo que Qin Shen la invita a salir logrando que se sienta mejor al final. Incluso después de esto, Yuan Xian vuelve a Pei Mei para seguir impartiendo clases, gracias a lo cual, los niños ganan varios premios en competiciones artísticas. Y además, esta misma y Qin Shen son también premiados con un par de diplomas de reconocimiento. Y tras ese gran éxito, ambos deciden dejar de lado el trabajo para concentrarse de lleno en sus estudios. Sobre todo ella, quien por distintas razones aún no ha podido cambiarse de especialidad. Ya por la noche, Yuan Xian asista al cumpleaños de Ling Wei en un club, donde también está Qin Shen, quien la obliga prácticamente a sentarse a su lado. En eso, Xi Cheng, un estudiante de la Escuela de Arte, invita a Yuan Xian a acompañarlo para comprar unos bocadillos para la fiesta, momento en el que le revela que estudió en la misma secundaria que Qin Shen y Ling Wei, de quienes cuenta que eran muy cercanos en esa época. Esto despierta un poquito de inseguridad en Yuan Xian, pero Qin Shen le sigue dando un trato especial a ella. Ling Wei, quien no está ciega, nota esto y se lleva al chico para hablar en privado, y allí le expresa su descontento pues sabe que asistió a su fiesta solamente por Yuan Xian. Y minutos después, una Ling Wei pasada de copas le revela a nuestra protagonista que está profundamente enamorada de Qin Shen y que le duele mucho que no sea recíproco. Luego, al otro día, los estudiantes se enloquecen al ver que en la televisión está Xi Ji, y que además regresó al remo pero de forma profesional. Y como acababa de ganar una medalla, anuncia que fue gracias a una chica que le gusta mucho. Y pese a que no menciona su nombre, es obvio que habla de Yuan Xian. Luego, en una clase, esta solicita ayuda de Qin Shen para reparar una escultura de unos cisnes. En medio de eso, él deduce que aceptó el trabajo en Pei Mei para ayudar económicamente a Xi Ji, aunque ella se niega a contarle que el dinero era para su madre enferma, por lo que Qin Shen se va indignado, no sin antes romper el cuello de un cisne. Uy, tremendo red flag. Poco después, algo arrepentida, Yuan Xian se dirige a la cancha de baloncesto, donde le pregunta al chico si rompió el cisne como muestra de que está enamorado de ella. ¿Qué? Aunque al final no logra formular la frase completa puesto que el balón sale justo volándose a ella. Y Qin Shen la salva, aunque Yuan Xian al final se va avergonzada. Luego de eso, la chica acepta la petición de Xi Ji de ser su asistente en sus entrenamientos por una semana, algo que la obligó a rechazar una invitación a una cena de Qin Shen. Claro que cuando la apuesta estudiante se entera de esto, se hace el duro con la joven intentando no cruzarse con ella en los pasillos. Y ya en otro orden de ideas, comienzan unos preparativos para un video promocional entre los embajadores de cada especialidad de la escuela. Qin Shen representa la escultura y, antes de salir, es maquillado por Ling Wei, momento que una cabizbaja Yuan Xian ve desde lo lejos. En eso, Xi Ji aparece como otro embajador, pidiendo la ayuda a Yuan Xian para embellecerlo a él. Y en las siguientes escenas, vemos como ambas parejas se encuentran varias veces generando tensión entre los protagonistas. A los segundos, cuando Yuan Xian recoge confeti del suelo para que le puedan grabar otra toma del video, Qin Shen se acerca para ayudarla, regalándole una hermosa sonrisa y tendiéndole la mano. Pero eso no era más que un pequeño engaño, pues justo cuando ella iba a tomar su mano, él le señala que tiene más confeti para recoger en el jardín cercano. ¡Ay! Hasta yo me lo creí. Y al día siguiente, vemos a todos los estudiantes en un bus a punto de irse a un campamento. En el camino, Xi Ji se sienta junto a Yuan Xian, mientras que Qin Shen oculta sus celos desde su puesto. Al llegar al destino, un profesor ordena a los alumnos que se dividan en parejas para todas las actividades. De inmediato, Qin Shen elige a Yuan Xian, a quien no le deja la oportunidad de estar con otro. Pese a sus actuales conflictos, los dos tienen una buena química al trabajar, armando una carpa en tiempo récord. Cuando son felicitados por el profesor, ambos se miran con alegría y, como siempre, Yuan Xian se tropieza, pero éste la salva, ya saben. Al día siguiente, cada pareja se adentra en el bosque para otra actividad. En eso, los protagonistas se topan con un hoyo en el camino. Qin Shen los salta con facilidad, pero Yuan Xian se vuelve a caer, rompiéndose un poco la camiseta. Como la ve tan avergonzada, el chico le presta su suéter y luego la saca del hoyo. Más tarde, Yuan Xian se tropieza con una piedra, ¡ya basta, mujer! Y lastima su pie. Por esto, Qin Shen la carga en su espalda. Cuando llegan a su carpa, el chico atiende su dolencia. Tras eso, Qin Shen revela que tiene la piedra con la que ella tropezó y se la regala como una especie de símbolo por su arduo trabajo en ese día. Aunque en realidad era una confesión de amor disimulada. Yo se la regalaría como un símbolo de que tiene que ver por dónde camina. Siempre se cae. Como sea, al próximo día, de regreso a la escuela, Yuan Xian y Xi Ji se hacen bromas como si fuesen hermanos pequeños, pero un estudiante les toma fotos a escondidas. Enseguida, Ji Ming y Qin Nan reciben esta foto y como compañeros de habitación de Qin Shen, se la muestran de inmediato. Aunque el escultor finge que no le da nada de importancia. Por la tarde, luego de que Qin Shen se haya comportado de forma extraña con ella, Yuan Xian le escribe un mensaje para invitarlo a salir, a lo que él acepta gustoso, causando emoción en la chica. Ya en otro día, una arreglada Yuan Xian se presenta en un restaurante para la cita, donde se mira en un espejo tratando de embellecerse aún más. De pronto, Qin Shen aparece por detrás diciéndole que está preciosa. En el transcurso de la cena, un par de chicas en otra mesa cuchichean sobre ellos, comentando que Yuan Xian es la novia de Xi Ji. Por esto, Qin Shen se levanta enérgico, abrazando con fuerza a la protagonista para demostrar que él es el que manda en su corazón. Una vez afuera, él le cuestiona su cita si de verdad tiene algo o no con Xi Ji. Ante esto, Yuan Xian aclara que solo lo quiere como a un primo. Tras esto, la chica se prepara para recibir un beso de Qin Shen, pero este se va dejándola con todas las ganas. Y a nosotros también. Al regresar a su habitación, ella se entera de que alguien anónimo está esparciendo rumores en internet sobre ella, señalándola como una mujer regalada que anda con muchos hombres a la vez. Y luego de una ardua investigación, Qin Shen da con el responsable. Y resulta que no es nada más ni nada menos que la propia Lin Wei, pues la dirección URL desde donde se publicaron los comentarios pertenece justamente a su dormitorio. Al confrontarla, Qin Shen le deja en claro que se disculpe públicamente o que va a revelar la verdad a toda la escuela. De inmediato, Lin Wei trata de abrazarlo para apaciguarlo, momento que es visto a lo lejos por Yuan Xian, quien comienza a llorar. Y cuando Qin Shen se da cuenta, trata de llegar hasta ella, pero ya era demasiado tarde pues estaba siendo consolada por C.G. Minutos luego de eso, él intercepta a la joven y la rincona contra el muro. Y ahí ambos empiezan a cuestionarse sobre sus recientes encuentros con otras personas, cuando de pronto toma su rostro para besarla. Y tras ese hot, digo conmovedor momento, Yuan Xian, o sea nuestra artista de los tropiezos, se cae sobre unos arbustos. Luego, mientras caminan juntos, se topan con C.G., quien algo, o muy celoso, inicia una competencia con Qin Shen para acompañar a Yuan Xian a su residencia. Al final, ella decide regresarse sola y cuando apagan las luces, no logra dormir recordando su beso con Qin Shen. Y al día siguiente, Yuan Xian confronta a Lin Wei, pues enteró de que su compañera de habitación, Jia Qing, fue la responsable de difamarla en internet y Lin Wei no hizo nada para detenerla. Más tarde, Qin Shen se dirige a almorzar junto a la protagonista, pero en el camino, ella se cubre con su suéter ya que siente vergüenza al verlo. De forma tierna, el joven la guía para que no se choque con otros estudiantes. Y a la hora de comer, ella se siente enferma. Y al salir del comedor, se topa con Lin Wei junto a Jia Qing, quien le pide disculpas por esparcir esos rumores falsos. Aunque Yuan Xian se siente tan mal que la termina ignorando. Hasta que es buscada por Qin Shen y llevada a la enfermería por él mismo. Una vez ahí, el joven se encarga de darle agua y medicinas para que se sienta mejor. Y poco tiempo después, Yuan Xian recibe los resultados de su examen de transferencia, ocultándolos rápidamente en su bolso. Luego, se dirige al dormitorio de Lin Wei para dejarle un regalo en agradecimiento por conseguirle un empleo en Paymei. Aunque por descuidada, termina dejando su examen ahí. A los minutos, Lin Wei aparece en el dormitorio de las amigas de Yuan Xian entregándoles el examen. Y cuando la protagonista aparece, sus compañeras la confrontan por traidora, pues nunca quiso estar con ellas en escultura, pero terminó ahí por no obtener buenos resultados en un anterior examen de admisión. Después, en privado, Qin Shen consuela a Yuan Xian, diciéndole que manejó mal la situación pero que ahora debe disculparse. Estas palabras motivan lo suficiente a la chica como para pedirle perdón a sus amigas por haber ocultado sus verdaderos deseos en tanto tiempo. Al escuchar eso, ninguna dice nada. Y la cosa empeora en la noche, pues al regresar a su dormitorio, Yuan Xian no las encuentra allí. Y días después, nos enteramos de que el cumpleaños de la protagonista llegó y como está tan sola, Qin Shen la invita a una cita para celebrarlo juntos al menos. Y poco después, cuando vuelve a su cuarto, Yuan Xian lo encuentra decorado por sus amigas, quienes sí le prepararon una fiesta sorpresa no como regalo sino como respuesta de que aceptaron sus disculpas. Después de eso, en la noche llega la cita con Qin Shen, quien le pide que sea formalmente su novia. Sin embargo, ella no se muestra convencida por lo simple que fue su propuesta, por lo tanto, él le regala un brazalete hecho a mano. Luego, toma una rosa de un jardín para realizar una confesión digna de una película romántica. Y al fin, conmovida, Yuan Xian termina aceptando, produciendo gran alegría en ambos. Así que, en los primeros días de su relación, ella es muy reservada con sus muestras de afecto en público, mientras que Qin Shen quiere gritarle a los cuatro vientos que son pareja. Estos términos causan ciertos conflictos con Xi Ji, quien no le cabe en la cabeza por qué Qin Shen es tan sobreprotector con Yuan Xian si son solamente compañeros. Por su parte, Ling Wei contrata a Yuan Xian para que haga unas ilustraciones de un libro. En ese proceso, nota que Qin Shen la ayuda demasiado, por lo que les pregunta si tienen una relación. Ante esto, Yuan Xian contesta que no, alegando que le pagó a Qin Shen para que sea su asistente. Y es que es tanto el secretismo de Yuan Xian con su relación que ni siquiera les contó a sus amigas. En un momento, Qin Shen la llama por teléfono para conversar, pero como Qin Shen está presente, Yuan Xian finge hablar con su madre. Y por la noche, los protagonistas tienen otra cita. Aunque Qin Shen se mantiene distante bajo el argumento de que su relación debe ser así por ella. Y al escuchar ese reproche, la joven lo abraza, prometiéndole acostumbrarse a las muestras de afecto en frente de las demás personas. Y al otro día, Yuan Xian recibe la noticia definitiva de que será transferida al departamento de pintura al óleo. Puesto que el profesor Jin la recomendó personalmente al decano de esa especialidad, tras esto, la joven se dedica a celebrar con sus amigas y su novio. Y más tarde, los estudiantes se dirigen a una aldea donde habrá un espectáculo de linternas. Y para prepararse, todos visten con ropajes típicos de la cultura asiática. Mientras exploran el lugar, Qin Shen trata de demostrarle cariño a Yuan Xian, quien intenta disimular, sin embargo, termina cayendo ante sus encantos, alejándose del grupo por unos minutos. Incluso, hasta se suben a un bote para un tour por el río. En eso, Qin Shen recibe una llamada de un amigo que está sospechando de sus continuas escapadas. Y después de eso, se dirigen a una tienda de souvenirs donde el chico le compra algunos accesorios a su novia, colocándoselos con mucho cariño. Poco después, cuando se sientan en un banco para comer, Qin Shen se acerca para besarla pero Yuan Xian bloquea el camino con su tarta de arroz, la cual el chico termina mordiendo. Tras esos lindos momentos íntimos y muy discretos, regresan con sus compañeros y cada uno cuenta una versión distinta de lo que hicieron para que no sepan que andaban juntos. Luego, al anochecer, en el motel las amigas de Yuan Xian la cuestionan por desaparecer al mismo tiempo que Qin Shen. Fingiendo molestia, la chica sale del balcón donde se encuentra en secreto otra vez con su novio. Durante esta linda plática, Ling Wei logra verlos desde otro balcón, desilusionándose al ver a su amado enamorado de otra. Y ya al otro día, los estudiantes esta vez van para la playa donde Yeqing conversa en privado con Yuan Xian a quien le explica que ya está cansada de que su amiga Ling Wei tenga esa fijación con Qin Shen, algo que solo le ha causado tristeza. Esto le hace recordar a la protagonista hasta la ocasión en cuando entró en el dormitorio de Ling Wei encontrando sus pastillas antidepresivas. En otra escena, luego de que Qin Shen fuese el protagonista de un juego en el que tenía que fingir ser la pareja de varios estudiantes, Yuan Xian se reúne con él en un escondrijo rodeado de piedras, donde le pide perdón por mantener oculta su relación. Como muestra de arrepentimiento, le da un pequeñito beso, pero él va más allá besándola con pasión. Y casualmente, justo en ese momento, a unos pocos metros, se asomaba Ling Wei, aunque ellos no logran verla. Tras eso, Qin Shen le regala un collar a su novia con el grabado El primer amor para siempre. Más tarde, una Ling Wei con mal de amores le pregunta a Yuan Xian si tiene una relación o no con Qin Shen, a lo que ella no tiene más opción que confirmar sus dudas. En esa conversación, la protagonista deduce que Ling Wei solo le ofreció su amistad para encontrar una manera de separarla de Qin Shen. Pese a verla tan triste, la protagonista afirma que ama a Qin Shen y que no se va a separar de él por nada ni nadie. Uy. Luego, antes de regresar a la escuela, Yuan Xian les notifica a sus compañeros que es novia de Qin Shen, dejándolos a todos boca abiertos, aunque también se alegran por su relación. Ya lo sabían. Al otro día, cuando ella se encuentra con Xi Ji, éste le confiesa sus sentimientos, pero la joven le responde que solamente lo ve como un amigo. Aunque Xi Ji ya tenía prevista esta respuesta explicando que solo quería librarse de esta confesión y al final acepta quedar como amigos. Sin embargo, a Yuan Xian le queda otro asunto por resolver y se trata de su novio, quien le ha estado ignorando por verla hablando con Xi Ji. Para apaciguarlo, la chica se pasa los siguientes días ofreciéndole su compañía y regalos, pero Xin Xin sigue haciéndose el duro. Frustrada, se le ocurre fingir que está enferma, incluso hasta cambia su aspecto para llamar la atención de su novio. Esto surte demasiado efecto, pues el joven la lleva a la enfermería y le prepara distintos alimentos para que se pueda mejorar. Pero, como en su relación no puede faltar el drama, ni en la historia tampoco, ahora es ella quien se comporta con frialdad, pues está indignada de que tuviese que montar todo ese espectáculo para calmar los celos de Xin Xin. Este par de tóxicos. Finalmente, él le confiesa que nunca estuvo molesto, solo estaba fingiendo para que ella llamase su atención, algo que le parece atractivo. Ok, un poco después, Yuan Xian recibe un recordatorio de que debe tramitar su transferencia al departamento de pintura, aunque ahora tiene algo de dudas, pues se encariñó mucho con sus actuales compañeros. Por ello, Xin Xin le comenta que le apoya sin importar qué decisión toma al final. Y cuando estaban pensando en qué hacer, los estudiantes de escultura son notificados de que su departamento será eliminado antes de tiempo, por lo que los alumnos serían reasignados a diseño gráfico. Ni siquiera el profesor Jin podía hacer nada al respecto. Y cambiando de tema, en los próximos días, Xin Xin recibe llamadas de un número desconocido, negándose a contarle algo a Yuan Xi'an. Celosa, la joven decide seguirlo a una reunión con este desconocido, quien parece además ser una mujer desde lejos por su cabello. Aunque en realidad se trata del tutor Chao Fan, quien le pide a Xin Xin que mantenga en alto la moral de sus compañeros en escultura, mientras que los profesores tratan de salvar este departamento. En eso, Xin Xin logra ver a su novia escondida en los arbustos y para causarle celos, toma de los hombros a Chao Fan, enseguida, Yuan Xi'an se acerca a ellos con mucha molestia, pero queda estupefacta al ver que la amante de Xin Xin no es más que un hombre y su tutor. En los siguientes días, el joven se va a su pueblo natal debido a un asunto familiar, por lo que no se comunica muy a menudo con nuestra protagonista, y pese a estar triste por eso, ella se enfoca en salvar el departamento de escultura junto con sus compañeros, aunque es algo muy difícil sin Xin Xin y el profesor Yin. Poco después, Xin Xin regresa a la escuela sin previo aviso, anunciando que para mantener su departamento, deben unirse a una competencia nacional llamada Esculpir la ciudad. En ese momento, la protagonista se alegra mucho de su regreso, pero también se molesta con él por no contarle la verdadera razón de su súbito viaje. Ante esto, él le comenta que no es fácil explicar sus motivos, no obstante, esa respuesta solo enfurece aún más a Yuan Xian, pues siente que él no la deja entrar del todo en su vida. En otro momento, Lin Wei se acerca a Xin Xin para preguntarle si rompió con su novia por sus problemas recientes, y para su desgracia, el joven le asegura que está completamente enamorado de Yuan Xian. Segundos después, ella trata de consolar a Lin Wei, pero esta le echa la culpa de estropear sus planes con Xin Xin, y sin querer la empuja al jardín de arcilla de escultura. De inmediato, sus compañeros aparecen creyendo que estaban peleando, por lo que Xin Xin se lleva en brazos a su novia, dejándole claro a Lin Wei que no puede acercarse a ella, aunque Yuan Xian trate de explicarle que fue solamente un accidente. Y días después de ese altercado, Xin Xin le confiesa a Yuan Xian que en sus días de viaje estuvo en el hospital acompañando a su madre, quien enfermó a causa de que él insistiese tanto en estudiar una carrera inútil como la escultura. También comenta que no le dijo nada para no crearle preocupaciones, pero la chica le contesta que está dispuesta a preocuparse por él y conocerlo más a fondo, palabras que firman su reconciliación. En otro día, la protagonista y sus amigas invitan a cenar a Xiji para pedirle que sea el modelo de una escultura de deporte. Ni bien habían empezado a comer cuando el celoso Xin Xin aparece, sentándose justo al lado de su novia para vigilar cualquier movimiento de Xiji. Y bueno, el celoso chico ni siquiera se despega de Yuan Xian cuando ella y sus compañeras comienzan a esculpir la escultura del deportista. Más tarde, Xin Xin entra en un aula donde se encuentran con una escultura destruida. A unos pocos metros, se puede ver a Xi Chen cerrándole la puerta, revelándonos que le había tendido una trampa porque estaba enamorado de Ling Wei, pero ella jamás ha considerado sus sentimientos por estar demasiado enamorada de Xin Xin. Cuando los miembros del equipo de trabajo de Xi Chen entran al salón, se enfurecen con Xin Xin por haber arruinado supuestamente la obra. Sin embargo, el que no la debe no la teme, por eso el protagonista se mantiene sereno, mientras que el profesor Jin asegura que va a investigar el asunto, aunque realmente los dos saben que el culpable fue Xi Chen por los cortes que entraron en la arcilla. Ya al otro día, Jin anuncia que la escultura se arruinó por el viento que entró en una ventana abierta. Con esta mentira, protege a Xi Chen pues sabe que es un joven con problemas emocionales. Y más tarde, mientras trabaja con la arcilla, Xin Xin le pide a Yuan Xian que atienda una llamada de su teléfono, demostrando que confía en ella. Del otro lado de la llamada está la abuela de Xin Xin quien se emociona mucho al escuchar la voz de Yuan Xian pidiéndole que vaya a visitarla junto a su nieto. Por otro lado, Ling Wei se disculpa con Xi Chen por haber lastimado sus sentimientos por tantos años, dándole una carta en la cual le pide que vuelva a ser el joven animado y dulce de antes y que merece una mejor chica que ella en el futuro. Tras eso, Xi Chen se dirige al aula de escultura, confesándole a sus compañeros que fue él quien arruinó su propia obra en un ataque de ira, por lo que no deben seguir responsabilizando a Xin Xin. Y a pesar de que todos se conmocionan con esta revelación, sus compañeros lo terminan perdonando y prosiguen su trabajo para la competencia. Luego, al día siguiente, Jin se presenta en el aula de escultura junto al director de la escuela, quien se sorprende al ver la pasión que tienen sus estudiantes por esta disciplina. Por ello, decide mantener el departamento de escultura. Tiempo después, cuando llegan las vacaciones, Xin Xin invita a Yuan Xian a su aldea natal. Y mientras se preparan para partir, Xin Xin y Xinan aparecen de la nada con sus maletas autoinvitándose el viaje. Y cuando llegan a su destino, se instalan en un hotel, las chicas en una habitación y los chicos en otra. Aunque Xin Xin termina invitando a Yuan Xian a la suya para pasar un tiempito juntos. En eso, Xin Xin cierra las persianas para tener más privacidad. Y cuando mueve la sábana de la cama, ella se cae hacia atrás y él queda encima de ella. Parecía que iban a besarse, pero Xin Nan entra justamente al dormitorio arruinando este momento. Tras unos días divertidos, el grupo se prepara para irse, pero el chofer al que llaman solamente puede recibir a dos personas en su auto, puestos que al final son ocupados por Xin Xin y Xin Nan. Entonces los protagonistas deciden esperar un autobús, pero al pasar unas horas, una fuerte llovizna estropea sus planes. Así que sin más opción, se instalan en un hotel, donde Xin Xin le pide ayuda al recepcionista para que les ofrezca solo una habitación. Y a la hora de dormir en la misma cama, Yuan Xian le advierte que si se le acerca es un perro. Y muy cómicamente, Xin Xin decide empezar a ladrar como el animal y se lanza sobre su novia, no sin antes taparse con la sábana. Luego, al otro día, cuando regresan a su ciudad, la pareja se topa con Xin Xin, quien le confiesa a Yuan Xian que ahora solo está interesado en chicas solteras, respetando su relación, como tiene que ser. Tres años pasan y vemos la graduación de Yuan Xian, quien permaneció al final en el departamento de escultura junto a su novio y sus amigos, e incluso ganaron la competencia de esculpir la ciudad. Mientras que todos celebran, Lin Wei, quien acababa de terminar su posgrado, se acerca a los protagonistas, los felicita por su logro y se ríe con ellos, pues un tiempo atrás resolvió sus diferencias con Xin Xin, quedando por fin como amigos. Tras eso, Yuan Xian y Xin Xin se abrazan con mucho amor en medio de los festejos. Ella encontró a su pareja perfecta y él encontró a la chica que hace latir fuerte su corazón. Y así es como termina esta linda historia, pero no me voy sin antes saludar a Annie, que cumplió años hace poco, Natividad Rodríguez, Oclive Mateo Méndez, Sexto A Escuela 5 y Carol Michel. Muchas gracias por vernos, recuerden dejarnos un like, un comentario y activar las notificaciones. Adiós.